OVM Radio continúa aquí en Expolit, trayéndoles las nuevas caras y también por supuesto a aquellos que ya han estado incluso premiados como mi hermano o nominados también en México. Cuéntanos un poquito, bienvenido a OVM Radio primeramente. Muchas gracias por darnos la oportunidad de estar aquí como grupo ABA. Sí, pues imagínate que el primer disco llamado Bajo Tu Sala nos abrió las puertas en México en los premios ARPA. Fuimos nominados como Rock Duro el año pasado. Entonces eso fue como una puerta para llegar a la ciudad de México como tal. ¿Qué tal? Qué bueno. ¿Y cuántas veces ya han estado en México? En México tres veces. Este año estuvimos en mayo. Fue nuestra última gira como tal en México. Es una bendición de verdad ya estar con nuestros amigos mexicanos. Soy mexicanos. ¿Porque ustedes son de dónde? Somos colombianos, paisa, nos gusta la arepita. ¡Qué lindo! Así que desde Colombia el Señor llevándolos a México a compartir la palabra, a compartir este tipo de música que no es muy común, pero es rock, ¿no? Rock, es un rock alternativo. Un rock alternativo. Cuatro chicos que le hemos creído a Dios y que hemos actuado por fe y Dios nos ha sorprendido, la verdad. ¡Qué maravilla! Y nos traje usted una nueva producción que se llama Linaje. Linaje, sí. Ese disco lo grabamos uno de los mejores estudios de Colombia. También eso es un testimonio muy grande porque cuando no teníamos dinero Dios dio todo el recurso para poder grabar este disco. y hay la canción de Linaje que es el mismo nombre del disco. Grabamos el videoclip oficial, un videoclip muy, muy bien grabado en la Ciudad de México. Se llama En el Desierto de los Leones. Fue una bendición. ¡Guau! ¡Qué lindo! O sea, el Señor no solamente se los llevó a México para que pudieran promover su música, sino que también los apoyó para que pudieran tener este nuevo álbum, Linaje. ¡Linaje! ¡Qué bello! ¿De qué parte de Colombia y dónde se congregan ustedes? Yo soy hijo de pastores. Los chicos también se congregan en nuestra iglesia. Somos de diferentes lugares. Hay unos que es de Barranquilla, otro que es de Bogotá, otro que es de Barranca Bermeja. Bueno, yo soy de Bogotá y en estos momentos estamos radicados en un mismo lugar. Se llama Puerto Salgar, Cundinamarca. Y asistimos a la iglesia donde son mis papás, pastores, pues gracias a Dios. ¡Qué bueno! ¿Y desde cuándo que el Señor te llamó a empezar a hacer toda esta revolución con el rock? Dios, en sí, Dios, a mí me llamó desde muy chiquito. Dios me decía, vas a ser un gran adorador, vas a ir a muchas naciones a predicar el Evangelio de Dios, dejar el mensaje de Jesús. Pero como tal, como grupo que tomamos la decisión y dijimos, no, vamos a actuar por fe y vamos a cumplir esos sueños. Porque Dios da sueños, pero hay que convertirlos en realidad, proyectos delante de los ojos de Dios y bajo la voluntad de Dios que es agradable y perfecta, ¿verdad? Entonces ya tenemos cinco años con el grupo. Ya en cinco años Dios ha hecho muchas cosas, de verdad. O sea, por ejemplo, ya ir a otro lugar, ser nominados, ahora estar aquí en Expolit. O sea, eso es algo de locos, como decimos en Colombia, pero creyéndole a Dios. Estamos contentos por eso. ¡Qué bello! ¡Qué me alegra! Bueno, este es nuestro invitado del linaje, que es el grupo ABA. ABA. Y su representante aquí porque es el... El líder. El líder. El líder del grupo. El líder del grupo. Bueno, esto es OBM Radio desde aquí de Miami en Expolit 2018. Les damos la bienvenida a ABA, a Expolit. Y por supuesto a todos aquellos que nos están escuchando para que puedan ver y compartir esta producción que es rock porque el señor no tiene frontera para lo que él quiere hacer. Así es, nos pueden buscar en todas las redes sociales como A-B-B-A-G-R-U. A-B-B-A-G-R-U. Estamos como en Instagram, Facebook, en Twitter, en YouTube como ABA GRU. Pero también nuestra música está en las tiendas virtuales. Spotify, iTunes, Deezer. Estamos como ABA Oficial. Ahí pueden seguirnos. Bueno, reciban la bienvenida a OBM Radio. Esta es su casa. Y muchas gracias por venir. Gracias a ustedes. Gracias por esta oportunidad y que Dios me los bendiga grandemente. Amén. Gracias. Gracias.